Las enfermedades minoritarias conviven con nosotros, silenciadas por una sociedad que permanece ajena, que no les presta la atención que se merecen, pero existen. Me llamo Marcelo Luzardi, tengo 20 años y padezco neuropatía óptica de leve. Me llamo Antía, tengo 25 años y tengo una enfermedad rara llamada ectiosis lamelar. Mi nombre es Regina, tengo 22 años y tengo ectiosis lamelar. Me llamo Cristina Toledo, tengo 35 años y padezco una enfermedad que se llama neuropatía motora multifocal con bloqueos de conducción. Soy Miquel Villanueva Martínez, tengo 19 años y tengo una enfermedad neuromuscular degenerativa llamada atrofia muscular espinal tipo 2. Me llamo Noa, tengo 19 años y padezco 5 enfermedades raras. Son enfermedades con nombres que suenan raros, lejanos, hasta que un día sin entender cómo, te toca sufrirlas a ti o a quien más quieres. Gustavo es mi hijo. Yo pienso que lo más importante de esta vida es el amor y el afecto de las personas. Gustavo es mi hijo. 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 Gracias.